Bueno, estábamos con Gabriel Ábalos para la posición paternal. Bueno, Gaby, me imagino la sensación de bronca. Y bueno, ¿qué crees que falló hoy para no llevarse los tres puntos? Sí, con un poco de bronca porque es un partido que si bien no hemos hecho el juego que solemos demostrar por la cancha, había bastante agua por momentos en algunas partes y eso dificultaba un poco, pero teníamos un resultado bastante bueno a favor y con un penal y una jugada, un cabezazo muy lindo también, nos empatan después, una jugada muy dudosa que nos anula un gol antes de tiempo, pero bueno, son cosas que pueden pasar y vamos a seguir. Hoy la cancha influyó mucho, ¿no? Porque Argentina fue superior, se impuso en todo el partido, pero no se puede concretar también el buen juego, ¿no? Por el tema de la cancha, por eso también la bronca. Sí, sí, se dificultaba un poco cuando la cancha parte tenía agua, a veces se frenaban los pases o tratabas de encarar y se frenaba la pelota, entonces se dificultaba un poco, pero a pesar de todo, a pesar de eso, creo que fuimos en gran momento del partido, fuimos superiores, pero bueno, nos quedamos con un empate que realmente nos deja con un sabor bastante amargo. ¿Anímicamente cómo se siente, cómo están? Porque hace un mes casi que se estaba jugando a Copa Libertadores, estaban consiguiendo muchos resultados y por ahí esta ola de mala racha, ¿cómo los tiene también? No, anímicamente bien, obviamente tenemos que mejorar en algunas cuestiones, pero después hay cosas, tenemos todavía varias cosas que buscamos, es terminar en zona de Copa Libertadores y todavía pelear este torneo, que todavía queda muchísimo partido. Después, la última por lo menos de mi parte, Gaby, ahora tienen un pequeño receso, vos te vas a la selección otra vez convocado, ¿cómo estás también en lo personal? No, contento, contento porque eso demuestra también que las cosas por ahí las vengo haciendo bastante bien, gracias a mis compañeros también eso me toca y también muy contento por Luciano y por Marco, que también están citados a la subinitriz.